¡Quiero recordar! ¡Qué maravilloso día! ¡Y miren! ¡Ahí hay un conejito! ¡No me gusta! Y esa es la princesita. ¡Oh, pero qué hermosa te ves, tesoro! ¡Sí, hermosa! Parece un camisón. Un horrible... ¡Perfecto para una princesa! Estoy segura de que la tía abuela pasó mucho tiempo escogiéndolo para ti. No pienso usarlo. ¿Pero vendrá a tomar el té? Se sentirá muy mal si cree que no te agradó. ¡Oh, está bien! Pero no me gusta. Ni siquiera un poquito. ¡Ti-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Ah, es muy poco común. ¿Y a qué juegas? Espero a la tía abuela. ¡Ya sé! Recortaré mi dibujo para dárselo cuando llegue. ¡Buena idea! Se supone que no debo usar las tijeras yo sola. Mejor le pregunto a alguien. ¡Ya vuelvo! ¡Delicioso! No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me ayuda a recortar, por favor? La tía abuela llegará muy pronto, querida. Y no estamos listos. Lo siento, tesoro. Estamos ocupados por ahora. Tengo las tijeras. Excelente, cariño. ¿Dónde va esto? ¿Pero qué desorden hay aquí? Estoy transpirando. Terminé. Muy bien, princesita. Las tijeras son pan comido. Ah, princesa. Tu vestido. ¡Ay, no! ¡Le hice un agujero! Y es bastante grande, ¿no? Se enfadarán. Ay, el hermoso vestido nuevo de la tía abuela. Voy a arreglarlo. Princesita, ¿puedo pasar? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que ver tu vestido nuevo! ¿Princesita? ¡No puedes verlo! ¡Es, es, es una sorpresa! Ay, solo una miradita. ¡No! ¡Tendrás que esperar que llegue la tía abuela! Apuesto que es hermoso. Necesito pegamento. ¿Te permiten usar pegamento? No. Deberías pedirle ayuda a alguien. Ajá. Pero si le pido a alguien, verán este gran agujero. Sí, eso es un problema. Tendré que hacerlo todo por mí misma. Lo tengo. Listo. Mucho mejor. Princesita, ¿te encuentras bien? Eso creo. ¡Ay, no! ¡Pegamento! Princesita, tu cabeza. ¿Ah? Y... ¡Ay! 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 ¡Eso, amigo! ¿Dónde estás? ¿Ya estás lista para la tía abuela? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Esto no sale. Princesita. ¡No! ¡Princesita! ¡Hora de almorzar! ¡No quiero almorzar! ¡Pero es salchicha con puré! ¡No tengo hambre! Luego tendrás hambre. Baja ya, por favor. ¡Allá voy! Cinco minutos. ¡Listo! ¡Hermoso! ¿Ustedes no huelen nada raro? ¿No tienes calor, tesoro? No. ¿Te sientes bien, princesita? Entonces quítate esa vieja chaqueta. Pero no quiero ensuciar mi hermoso vestido nuevo. A la tía abuela le gustará tanto que lo estés cuidando tan bien. ¿Puedo pararme, por favor? ¿No quieres pudín, tesoro? Es tu favorito. No, gracias. Se me arrugará el vestido si me quedo sentada por mucho tiempo. ¿Tesoro? ¿Qué es todo este ru-ru-ru? ¡Mondieu! No puedo crear obras maestras con tanto ru-ru en mis oídos. ¡No hay nada ahí que no ves! ¡Perro malo! ¡Están muy pegados! ¡Ya sé! ¡Puedo recortar todos los trozos! ¿Estás segura de que es una buena idea, princesita? ¡Soy muy buena para recortar ahora! ¡Por fin he terminado! ¡Mi pastel huele perfecto! ¡Fuera, perro tonto! ¡Te voy a encerrar en tu linda caseta! ¡Ya verás! ¡Bien! ¡El pastel está lo suficientemente esponjoso! ¡Suda luz! ¡Muy esponjoso! ¡Volvan aquí! ¡No tengan ese pastel, por favor! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Muy bien, princesita! ¡Pero aún no he terminado todavía! ¡Ya llegué! ¡Tía abuela! ¡Qué alegría verla! ¡Cada día más joven! ¡El té y el pastel están listos! ¡Deténganse, pastel! ¡Nada como un pastel recién horneado! ¿Y dónde está mi princesita? ¡Quiero... ¡No! ¡Pero, pero, pero... ¡Ahí está! ¡Tesoro! ¡¿Qué sucede?! ¿Cuál es el problema, querida? Gracias por mi hermoso vestido nuevo, tía abuela. ¡Princesita! ¿Pero qué has hecho? No quería que la tía abuela pensara que no me gustaba mi horrible vestido nuevo. Así que lo arreglé yo solita. Y le hice un agujero. Por accidente. ¡Lo tengo! ¡Pareces un gran trozo de queso suizo! ¡Lleno de agujeros! A decir verdad, tía abuela. Esto no es motivo de risa. ¡Ay, lo siento! ¡Es verdad! ¡No es nada gracioso! ¡Para nada! ¡Para nada! Pero bueno, será mejor que uses algo apropiado. Aquí está tu nuevo vestido, princesita. ¿Ah? Pero... Ese es mi viejo camisón. ¿Tu viejo camisón? Debía haber confundido los paquetes. ¡Era un camisón! Realmente lo lamento, tía abuela. Lo arruiné. ¡Tonterías! ¡Era horrible! Iba a tirarlo a la basura de todas formas. ¡Estamos pegadas! Yo digo que nos peguemos a ese pastel. Disculpen el agujero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¿Te ves bien? ¡Gracias! ¡Avuela! ¡Espera! ¡Perfecto! ¡Espera! ¡No te vayas a cortar! ¡Listo! Debe ser agradable recibir tanta ayuda. ¿Tú recibes mucha ayuda? ¿La gente abre las puertas por ti? ¿Adelante? No. ¿Alguien limpia tu nariz por ti? ¿Alguien te escoge la ropa? Bueno, no. Pero yo no soy una princesita. Supongo. ¡Permítame! ¡Es suficiente! ¡No quiero que nadie más te ayude! ¡Puedo hacerlo yo solita! ¡Oh, princesa! ¿Pero qué hay de tú? No. ¿Y tú? No. ¿Nada? ¿No quiere? Entonces no tendrá ayuda. ¿Ni siquiera un poquito? No. ¿Ni una ayudita? No. Aunque sea la más pequeña de las ayuditas. Ninguna ayuda de nadie. A menos que ella la pida. Dijo que no quería ayuda. El rey dijo que no la ayudábamos. ¿Qué? ¿Que no la ayudemos? ¡No! ¿Nada? ¿Nada? ¡Oh! ¿Princesa? ¡Ah! ¡Fina ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, princesita! ¿No te ayudarán? No necesito ayuda. Ahora hago las cosas yo solita. ¿Qué es? Impresionante. Lo sé. Y de ahora en adelante seremos solo tres. ¿Solo tres? Uno, dos, tres. Ah, y Gilberto. ¿También te encargarás de tus mascotas? Ajá. ¡Esa cita! Se supone que tengo que hacer algo más. Tengo que recordar que Pido debe salir. ¡Pido! ¡Pido! Le gustaría que la ayudara con la puerta No, gracias Paldremos por detrás Y entonces tomamos jengibre y lo cortamos así Princesita, ¿y ahora qué? Tengo que alimentarlos Una para ti y otra para ti Es eso, Pony, que tengo que querer asomar ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¡Agua! Hola, princesita ¿Necesitas ayuda? No, gracias Yo puedo hacerlo ¡Oh! ¡Zarpando! ¡Todos a bordo, marineros! ¡Agua! ¿Y bien? ¿No has necesitado ayuda? ¡Oh, no! Es muy fácil No necesito ayuda con mi cena ¡Voilá! ¡Ups! ¡Discúlpenme! No necesito ayuda con las puertas No necesito ayuda con las puertas No necesito ayuda para salvar mi cometa ¡Ah! ¡Princesita! No necesito ayuda para ver nada Puede que nunca más necesite ayuda ¿Cuál es el problema, princesita? No me gustan las arañas. Son cosas peludas y horribles. Pido, hay una araña. ¡No, Pido! ¿Y vos? No. ¡Ah! ¡Ay una araña! Tal vez necesites ayuda para ciertas cosas, pero no para otras Creo que sí, a veces Así es ¿Me ayudarán con la araña? Sí, lo haremos ¿Y pueden ayudarme con mi cuento para dormir? Nos encantaría ¿Y me pueden ayudar a arroparme? Buenas noches Que duermas bien Tal vez la ayuda no es tan mala Buenas noches Buenas noches, princesita ¿Hola? Es horrible Yo lo haré Puedes irte Buenas noches Y apartadas Y apartadas No hay No hay Por favor No hay Macedo Y apartadas Encima